La era más negra del Barça pone punto y final esta noche con la dimisión de Josep María Bartomeu y toda su junta directiva en bloque. El ya expresidente parecía que tenía más vidas que un gato, pero no ha podido conmezca una musió. Honor a ellos que le han demostrado a todo el mundo que sí, el club sigue siendo de sus socios. A pesar de las excusas que ponen de no querer poner en peligro al socio, no se los crean, no se querían ir porque tenían algo demasiado grande por tapar. Tan grande que ni somos conscientes de ello. Después de despreciar la moción, dudar de la validez de las firmas de sus socios, saltarse la ley de protección de datos, presentar una denuncia a la Guardia Civil, no han podido con la presión popular que les ha llevado a dimitir. A pesar de los 13 títulos conseguidos bajo su mandato, el más alto de la historia del club, han conseguido hundirlo hasta el más hondo de los infiernos. Es el primer club condenado por fraude fiscal. Condenaron al club para salvarse ellos. Los fichajes de brasileños desconocidos, que presuntamente les reportaban cuantiosas comisiones, espiaron a los jugadores del primer equipo y a su familia. Han destrozado a la masía y han vendido infinidad de patrimonio del club para salvar sus cuentas. El crédito a Golden Saks para financiar el Spa y Barça, que al principio era de poco más de 100 millones y se convirtió en más de 800 en este 2020 por arte de magia, es lo que los culés se han evitado. Pero sin duda, Leo Messi fue el primero en firmar la moción de censura con el burofax informando de que se quería ir. Y la entrevista con Rubén Uría, donde culpaba al presidente de todo. Un presidente mentiroso y sin proyecto. En la banda ya calientan Víctor Font, Jordi Ferrer, Toni Freixa, Lluís Fernández Alá y quién sabe si Joan Laporta. Lo que está claro es que el bartorrussellismo ya es historia y los culés lo celebran.